Saludos para la gente de McWay, ahí, claro. ¡Claro que sí! ¡Hola! ¡Oh, yeah! ¡Oh, yeah! ¿Dónde está McWay? ¿Dónde está? Ya no venden por las calles, ya no fregonen la esquina, ya no quieren trabajar. ¿Quién se coma su pilón? 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 Chua, chua A comer Susana La pimienta Caliente Oye, oye Que se me sumai ¿Y cómo dice? Oye, que se me sumai Tomai, tomaai, tomaai, tomaai Oye, que se me sumai Si embala, toma ai, toma ai Oye, que se me sumai Así, así Oye, que se me sumai Mañanay Oye, que se me sumai Oye, que hacerme su maíz Sabaqueo, sabaqueo Oye, que hacerme su maíz Si amo a tu maíz, general Oye, que hacerme su maíz Vamos Andrecito, echa tu ritmo Oye, que hacerme su maíz Tomaí, 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 tomaí Oye, que siembra su maíz Y mira como se llama esto, pimienta Mañonal, y como dices tú Mañonal, así que dilo tú Mañonal, dilo otra vez Mañonal, para Miguel Mañonal, así nada más Mañonal ¿Qué le pasa? ¿Qué le pasa? ¿Qué le pasa al mayoral? Mayoral, al mayoral, al mayoral ¿No quieres que yo descanse? Y pare de trabajar Y se nos paga la caña ¿Cómo lo debe pagar? Abusador del mayoral Que no me deja de cansar Abusador del mayoral Que conmigo quiere acabar Págame la caña bien Pa' entonces yo trabajar Mañonal, oye Págame la caña bien Pa' entonces yo trabajar Si tú me pagas la caña ¿Cómo se debe pagar? ¿Qué? Escucha bien mi negrito Me marcho a la capital Tú verás que tú verás Págame la caña bien Pa' entonces yo trabajar Págame la caña bien Pa' entonces yo trabajar Oye compadre Luchito ¿Usted qué sabe de caña? Dilo Dígame cuál es la maña ¿Pá qué? Más bajo Más bajo Págame la caña bien Pa' entonces yo trabajar Págame la caña bien Pa' entonces yo trabajar Y tú querías Bubalú Bubalú te doy Música cien por ciento Clase A Y no hay más en nada ¿Ok? ¿Qué le pasa? ¿Qué le pasa? ¿Qué le pasa al mayoral? Al mayoral Al mayoral Al mayoral No quieren que yo los canse Y pare de trabajar Y si yo no paga la caña No los debe pagar Abusador del mayoral Que no me den la venta Abusador del mayoral Y conmigo Págame la caña bien Pa' entonces yo trabajar Voy a llorar Págame la caña bien Pa' entonces yo trabajar Si tú me paga en la caña ¿Cómo se debe pagar? Escucha a ti y dime grito De marcha la capital Tú verás que tú verás Págame la caña bien Pa' entonces yo trabajar Págame la caña bien Pa' entonces yo trabajar Pa' entonces yo trabajo Págame la caña bien Pa' entonces yo trabajar El amor Pá breadth Tiene reen ¡Macuey! ¡Vaya! ¡Vaya Javier! 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 Tú eras, respiriéndose de mar, tú eras, tú eras, tú eras ¡Adiós! ¡Adiós! Querían música antigua, ahí está el ritmo Hoy se junta, porque después va a venir la música cubana moderna Ahí se van a desarmar Se junta el antaño con el presente ¡Claro! Que tú verás, que tú verás, tú verás, tú verás ¡Adiós! ¡Tú verás, ahí! Voy a comparar una cometa Para cantar con los ratos Que no me dejan descansar Repiriéndose de amores Cuando me voltea a cotar ¡Tú verás, ahí! ¡Tú verás! 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 Y ahora nos ponemos románticos ¡Claro que sí! Fue una luz Fue a lo mejor la impaciencia ¡Tú verás! 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 Tus labios o tu voz Fue a lo mejor La impaciencia De tanto esperar Tu llegada a mirar Oye mami Ay no sé No sé decirte cómo Cómo, cómo Cómo, cómo No sé explicarme Qué pasó Pero de ti Me enamoré Me enamoré Dedicado al amor Claro que sí De hace muchos años atrás Que hice así Vamos a ver Pa, 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 un pa Pa, pa Y ahora Vamos a aprender Un viaje imaginario Pimienta Hacia la romana patria De Cuba Ok Así que nos amarramos Los cinturones Y a viajar Así Y como dice Saludos Para la profesora Más linda Inmaculada Inmaculada José Fina Y por el camino del sitio mío Un carretero le creyendo Y en su tonada que me sentí Y por el camino del sitio mío Un carretero le creyendo Y en su tonada que me sentí Y por el camino del sitio mío Y por el camino del sitio mío Ven por el temorador Te calca la carreta Ven por el temorador Te calca la carreta Para llegar a la meta Y cumple con mi labor A caballo vamos pal monte A caballo vamos pal monte A caballo vamos pal monte ¡Anda! ¡Caballo bonito! ¡Ey! ¡Como si nada! ¡Saludos! ¡Jarapacho! 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 Soy guajino y carretero ¡Anda! En el campo vivo bien ¡Anda! Soy guajino y carretero ¡Anda! En el campo vivo bien ¡Anda! Porque al campo se le dejo ¡Anda! ¡A caballo vamos pa'l monte! ¡A caballo vamos pa'l monte! ¡Palmonte! 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 ¡Vamos pa'l monte! ¡Palmonte! ¡Palmonte! P'almonte P'almonte Saparabá 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 Mira caliente Saparabá Saparabá Pero se avanzan Saparabá Saparabá A caballos P'almonte A caballos P'almonte A caballos P'almonte Saparabá 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 Saludos para Karen, para Marshall, y Miguel, y María Eugenia también, negrita. Saludos para Karen, para Marshall, y Miguel, y Miguel, y Miguel, y Miguel, y Miguel. Saludos para Karen, para Marshall, y Miguel, 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 y Miguel. Que yo le digo, sí, sí, por decirme gato, lo voy a matar A mi compadito, lo voy a matar, para decirme gato, lo voy a matar Lo voy a matar, lo mismo me dijo gato, lo voy a matar, lo voy a matar Cuando es perra chiqui, le dicen perra, pero cuando es gato Lo dicen porra, cuando es chiqui, le dicen cambrito, pero cuando es gato Lo dicen porra, lo mato, lo mato, por qué, por qué, por qué Por decirme que hay galería, sí, sí, hay por decirme que hay galería Sí, sí, hay por decirme gato, lo voy a matar A mi compadito, lo voy a matar, para decirme gato, lo voy a matar Lo mato, lo voy a matar, lo mato, lo voy a matar Saludos para Carola Con mucho cariño de parte de Jaido Y para Paola Saludos especiales para Pacho, guarachero de Perú Oye, desde pimienta caliente Saludos para Javier Por decirme gato, lo voy a matar, lo mato, lo voy a matar Lo voy a matar Lo mato, lo mato, lo mato, lo mato, lo mato, lo mato, lo mato Mira que lo mato, lo voy a matar A mi compadrito, lo mismo y me dijo gato Lo voy a matar, lo voy a matar Mira que lo mato, la voy a matar Lo voy a matar, lo voy a matar Lo voy a matar Cuando el perro es chiquito, le dicen perrito Pero cuando el perro es chiquito, le dicen perrito Pero cuando el perro es chiquito, le dicen perrito Recordando el señor Julio Diaga Es así Para ti Julito que estás en el cielo Dice Yo de visualidad Parece mentira Tantas esperanzas Que en su amor No le he escrito a nadie No ha dejado huella No se sabe de ella Desde que se fue Sábado Yo no he podido ni poder Contando con frenes Pero es el domingo Toda la tarde Salgo a poner al carter A ver si te rajalo para mí No me encanta el tanque Que se asombrir Se acuerdan de Señor cartero Hay carta para mí Linda No sé Yo tampoco sé No sé Yo no he visto a Linda Parecer mentira Tantas esperanzas Que en su amor Si fue No le he escrito a nadie No ha dejado huella No se sabe de ella No se sabe de quién No se sabe de quién Se fue Se ha aburrido cuando le están Aprendiendo ahora Maritos en el aire No se sabe de ella 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 Salgo a ver al café, a ver si trajo algo para mí O virgen de alta gracia, quizás un día se acuerde de mí Yo me vi tu alina ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Estoy tan enamorado de la nena Tomasa ¡Suscríbete al canal! 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 Paro ya, paro ya, paro ya Paro ya, paro ya, paro ya, paro ya Paro ya, paro ya, paro ya, paro ya Paro ya, paro ya, paro ya, paro ya Te invito, te invito, te invito a rumbearnos Vamos cruzando Vamos cruzando Vamos cruzando Vamos volvamos Algo para, algo para, algo para, algo para Deme mi guardia Algo para, algo para Deme mi guardia Cosa, cosa, cosa Pena que vuelvo Pena que vuelvo Paroyan 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 Paroyán Paroyan Paroyan Esa conga, barysa Yo no puedo más Estoy desbarata Ya no puedo más Ay, mi negrita Ay, paro ya Ese su hija Estoy desbarata Tengo un dedo hincha Ya no puedo más Ay, mi negrita Paro ya Paro ya Paro ya Paro ya Esa coca nube Paro ya Esa coca nube Paro ya Para la cruca Esa coca nube Paro ya Paro ya